¿Quién es el futbolista que debutó más joven en la historia? Bueno, el día de hoy nos tocó ver cómo el PSG en Champions League puso a Warren Zaire Emery como titular, que con 16 años se convirtió en el futbolista más joven en jugar fases finales de la Champions League en la historia. Pero en general, ¿quién es el futbolista más joven en debutar en la historia? Bueno, aquí te contaré sobre los tres futbolistas que debutaron más pequeños en edad en la historia del fútbol. Radamel Falcao. Así es, aunque suene loco, el Tigre es el tercer futbolista más joven en debutar en la historia. Que lo hizo con 13 años y 112 días. Mauricio Maldivieso. Que hasta hace unos años era el que mantenía el récord. Y un récord, vaya, casi insuperable. Que lo hizo haciendo su debut como futbolista a los 12 años, teniendo a su papá como entrenador del club. Y Eric Marshall. Que lo hizo debutando en la cuarta división del fútbol profesional del Iberia en 2021, con el FC Garou. Debutando nada más y nada menos que con 10 años. Y es el futbolista más pequeño en edad en debutar en la historia.